Es muy positiva la confirmación hecha por el presidente Martín Vizcarra aprovechando una de sus habituales conferencias de prensa para informar a la población sobre la emergencia del coronavirus de que no piensa participar en las elecciones generales de 2021. Es también oportuna porque sale al paso de esa posibilidad justo cuando algunas opiniones desubicadas comenzaron a sugerir que vista la aprobación que ha alcanzado durante el manejo de esta crisis sanitaria, Vizcarra debía buscar reelegirse el año entrante, lo que por supuesto supondría violentar la constitución y traicionar una de sus principales promesas. Todos sabemos que la política es cambiante y luego de tantos embustes y traiciones como los que nos han proporcionado desde nuestra clase política, en el Perú estamos vacunados contra la ingenuidad. Pero no puede negarse que en ningún momento el discurso de Vizcarra se ha movido en este punto, dando a entender que siquiera estaba pensando postular en 2021. Sería una estupenda noticia y le haría muy bien a nuestra golpeada institucionalidad que Vizcarra mantenga esta posición que hasta ahora ha sido bastante consistente, devolviéndole valor a la palabra del presidente de la República, muy devaluada luego de ver cómo sus predecesores no dudaron en mentir de la manera más flagrante y grosera para intentar salvarse de las investigaciones del caso Lavallato, entre otras cosas. Peor todavía, luego de que estando en pleno ejercicio del cargo y animado por un puñado de asesores que terminaron por contribuir a sepultarlo políticamente, Pedro Pablo Kuczynski le mintiera de una manera patética al país asegurando que entre sus planes no estaba el indulto Alberto Fujimori, algo que como sabemos terminó por hacer con nocturnidad y chambonería, lo que precipitó la descomposición de su mandato y terminó siendo revertido por las instancias judiciales. Sin embargo, la reafirmación de este compromiso no es suficiente para que podamos hablar de un gobierno verdaderamente transparente. Que sus predecesores hayan sido todavía más opacos no puede animar a Vizcarra a mantener en las tinieblas algunas informaciones importantes como el detalle de lo que ocurre con el coronavirus o a mantener prácticas inaceptables como impedir las re-preguntas en sus conferencias de prensa. Muchas gracias.